¡Viene el shippeo con vanitas! ¡Oh, mierda! Terra, después de mucho de liberarlo he decidido que no seas maestro de la llave espada. ¿Por qué no tienes tetas? Sí, maestro. No se preocupe, conseguiré un par de tetas bien dotadas en un momento. Pero... ¡Pero maestro! ¡La tetona aquí soy yo! ¡No se preocupe, poder! ¡No se preocupe, poder! ¡No se preocupe, poder! Pero están todos abrazados. Maestro Jensit, rápido, la torre está en llamas, hay que huir. Agradezco el interés, chicos, pero hay un pequeño problema. Estoy anclado a la silla y no tengo piernas, y de aquí no me puedo mover, no sé si me entendéis. ¡Coño! ¡Pero si está de pie! Bueno, no me faltan las piernas, solo es que soy un poco vago. ¿Cómo? Hola, niño. ¿Quieres tocar mi llave espada? Es muy práctico y divertido. Además, seguro que te gusta. ¡Alerta por pederasta! ¡Alerta por pederasta! ¡Atención, llame las autoridades! ¡Hazme un muñeco de nieveee! ¡Venga, vamos a jugar! Sora, ¿de qué te ríes? ¡Eso! ¡¿Qué te hace tanta gracia?! ¡Vuestro retraso! ¡Te equivocas! ¡Ahora lo sé sin duda! ¡Kingdom Hearts es una página porno! ¡Oh, Dios mío, Gentai del bueno! Tu madre está tan gorda, que cuando se echa en la cama, rebosa por los dos lados. Y lo sé porque me acuesto con ella, todas las noches. ¿Sabes? Al menos mi madre no es una calma. ¡Oh, vamos, Terra! ¿Por qué no me dejas que te viole ese sensual culito que tienes? ¡Mi culo me pertenece! Riku, es hora de que hagas una misión seria. De una vez por todas. ¡Quítate esa venda de los ojos, que pareces tonto! ¡No! Así que al final has decidido dejar el juego. Mi sensualidad se merece más que unos gráficos de Nintendo DS. Me da igual. No lo entiendes, sin ti este juego no será nada sensual, ni tu culito, ni tu cara, ni nada. Tengo una oferta de Final Fantasy VII Remake. ¡Maldita sea! ¿A quién acoso yo? Roxas. ¿Qué es lo que me está pasando? Sion, ¿no has visto alguna vez la película Frozen? No, nunca la he visto. Nah, entonces estás perfectamente. No te preocupes. Roxas. Antes... Antes... Antes de que me muera, tienes que saber una cosa. ¿Te acuerdas de aquella noche que pasamos juntos en la torre del reloj? Estoy embarazada. Perdona, ¿nos conocemos? Dime, ¿en qué os parecéis tú y el portal a Kingdom Hearts? No lo sé. ¿En qué solo hace falta una buena llave espada para que os abráis los dos? Soy tan guay que debajo de una venda llevo otra. ¿Pero qué? Joder, llevo cinco años en esta puñetera silla. Ya es hora de que la cambiéis, cabrones. ¡Squink! ¡Squink! ¡Squink!